Se aprueba la censura. Entre lágrimas se despidió de la presidencia de la Comisión de Agricultura la diputada Consuelo Veloso. A todas esas personas que en el campo les miro las manos y las tienen partidas, partidas de un trabajo que quizás nosotros acá sentados en nuestra mesa con todos nuestros privilegios no los vamos a conocer nunca. La parlamentaria de Revolución Democrática dejó su función tras ser censurada por una petición del diputado Udi, Juan Antonio Coloma. Los reclamos por su gestión fue el fundamento, sin embargo, para ella, quien se retiró entre brazos de la comisión, existe otro motivo. Espero que respecto al acuerdo administrativo sean dos asuntos que corran por carriles separados. Hoy día, muy desafortunadamente, el partido de la gente y el diputado Lincoln votaron en conjunto con la derecha, lo cual en sí mismo no tendría por qué ser malo, pero sin duda esta censura era del todo injusta, desproporcionada y con un interés más bien de que su sector tomara la presidencia. Aquí apuntó la parlamentaria al supuesto intento de un sector de no solo quedarse con el liderazgo de la comisión, también con la presidencia de la Cámara de Diputados. Desde Chile Vamos no han escondido su intención de romper el pacto administrativo que dejaría Carol Cariola encabezando la testera, un acuerdo suscrito por el partido de la gente que hoy se cuadró con la censura, una suerte de bola de nieve que podría generar que la diputada comunista no llegue a presidir la mesa como desea la oposición. El partido comunista no debiera presidir la Cámara, tiene un legítimo derecho a intentarlo y nosotros un legítimo derecho a intentar que eso no ocurra. Creo que ese es el objetivo final, o sea, no dejar que en la Cámara haya gobernabilidad ni en la mesa ni tampoco en las comisiones. Aquí puede existir un efecto dominó, porque si no se respetan los acuerdos, si no nos respetamos nosotros, si estamos votando censura entre nosotros, yo creo que eso no nos conduce a nadie. ¿Cuál será ese efecto dominó? El oficialismo teme que la caída del Frente Amplio en la Comisión de Agricultura sea solo el inicio del fin del acuerdo administrativo, lo que pone en riesgo el nombre de Carol Cariola como presidenta de la Cámara. ¿Por qué? Porque los liderazgos de las comisiones también son parte de un acuerdo que hoy el partido de la gente podría desconocer. Creemos que en la medida que sea un buen trabajo, las comisiones van a permanecer y van a seguir como están. ¿Pero se rompe el pacto administrativo que tienen ustedes con la centro izquierda? No lo sé, no lo sé. Es algo que vamos a tener que conversar de ahora en adelante. En lo político las cosas han cambiado, nosotros también éramos nuevos en su principio, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una actividad con nuestras bases y esa es la toma de decisión que se va a tomar. El 7 de noviembre se votará el nombre de Carol Cariola como sucesora de Raúl Soto y otro factor también será fundamental, Sergio Mico. La DC condicionó su apoyo y pidió al Partido Comunista que se desmarque públicamente de la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el exdirector del INDH. No están los votos de la bancada de la democracia cristiana, ni uno de los ocho votos para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del Partido Comunista. Las conversaciones con el gobierno se han sucedido, pero estas no cambiarían la postura del ADC. Molestia que podría crecer si es que este miércoles la Comisión de Derechos Humanos no apoya el proyecto de acuerdo promovido por la UDI, con el que buscan entregar un respaldo al exdirector del INDH, comisión que preside una militante del Partido Comunista. Parte de una puesta en escena que nos parece poco ética y poco honesta. El tema no es Mico, el tema no es la censura, el tema es posicionarse. No es quien para venir a darnos elecciones de ética cuando fueron ellos quienes presionaron en forma indebida a Sergio Mico. Pocas ganas de hablar de un camino ideado en marzo. Camino desde hace días pedregoso hacia la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo que se está haciendo es condicionar un acuerdo administrativo con elementos que no tienen que ver necesariamente con el acuerdo. Es parte de la conversación que tienen que llevar adelante los jefes de comité. Los jefes de comité están dando esa conversación. La intención de suceder a Raúl Soto en la presidencia de la Cámara sigue vigente. Acuerdo que este miércoles vivirá otra gran prueba. La votación para aceptar la renuncia del diputado Soto, renuncia acordada en marzo para la que deberían estar todos los votos, pero con el acuerdo administrativo en duda el escenario podría cambiar.